qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de esta camper air stream pottery van especial edition y como dice que el título en la pregunta mejor que en casa y bueno como sabemos posee una clásica sección exterior y una completa sección interior con auténtico lujo y este y este camper presenta su candidatura a la mejor casa rodante para disfrutar de este verano de europa y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno aún ahora que se está en pleno verano seguro que algunos comenzaron o están a punto comenzar sus vacaciones y para este tiempo libre una buena opción a la casa de playa o el hotel es optar por una casa rodante si si alguna persona este lo que está por esta alternativa ya que le atrae ya sabrá que existen diferentes niveles entre los temas categoría y encantos se podría situar a la nueva air stream pottery van es van especial edition se trata de una casa rodante en forma de tráiler clásico que posee una una amplia sección interior y todo lo que se puede imaginar para vivir en una casa rodante mejor que en su propio hogar bueno se habla de un remolque que tiene como largo 85 metros y un espacio suficiente para cinco ocupantes en su en su interior aparte de eso permite incluir una cama de matrimonio de gran tamaño o dos individuales aunque lo más llamativo es el nivel de calidad y lujo de su mobiliario y elementos decorativos como sus sábanas de lino belga que hacen que sea un hogar una casa rodante realmente acoja acogedora bueno un buen ejemplo son sus cómodos sofás hecho a medida acompañados con una mesa plegable o su cocina completa con fregadero que se puede ocultar con una tabla de madera de nogal para cortar tampoco falta ni tampoco falta una buena cantidad de zonas de almacenamiento y accesorios como un juego de vajilla por supuesto que viene incluido la fiesta se puede extender también a la sección exterior donde puede se puede instalar una mesa plegable y un gran toldo que podrá sacarse o plegarse con solo con solamente pulsar un botón para disfrutar de un buen picnic al aire libre pero como se imagina ya todo esto tiene un precio y es que concretamente cuesta 145 mil 500 dólares algo así como 140 142 no 141 mil no 141 millones de pesos chilenos que van a poder extenderse a mucho dependiendo de los de las alternativas escogidas todo ello envuelto en un trailer de estilo clásico con sus formas curvas y acabado pla plateado que va a hacer que está que se destaque en cualquier zona de acampada por ahora el fin ya ofrece este modelo entre una completa familia de caravanas y autocaravanas y bueno con esto me despido adiós como y fuera chao